Con los sonidos de caña y chonta, los hijos del sol, Colombia Folclor y el Grupo Juglares, llegó toda la diversidad cultural y étnica del Festival Cultural Pachamama a Festivalle, el Festival de Festivales. Algo grandioso, algo extraordinario, ese Grupo Juglares espectacular. En Colombia, de las cosas más necesarias que tenemos en este momento, es mover el arte, la cultura, para llegarle sobre todo a los niños, a la gente joven, para que obviamente tengamos un mejor país en el futuro. Me pareció muy bueno, excelente, porque día a día nos vamos empapando más de lo que pasa en nuestros alrededores. Me pareció espectacular y es una forma como de motivación para uno ir a Florida. Estaba excelente, muy bien programado y no todos los invitados hoy estuvo excelente. La gobernadora Dilian Francisca Toro ha querido que las principales fiestas o festivales culturales del departamento se descentralicen. Por eso cada mes, en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, se abre el telón para que propios y turistas no solo conozcan los festivales, sino que se antojen de visitar y disfrutar de cada municipio vallecaucano. Con esta gran oportunidad, aquí en Festivalle, donde venimos a través de esta vitrina en el Teatro Municipal, a mostrar lo que se produce, el talento floridano y que verdaderamente Florida es manantial en cultura. Estamos ya casi a finalizar este maravilloso año, este recorrido por todo el Valle del Cauca, por Colombia, por lo mejor de la música, por los intérpretes de música colombiana. Más de 400 artistas hoy han pasado por el escenario de Festivalle. El Festival Pachamama se vivirá del 8 al 10 de noviembre en Florida. Todas las actividades que se realizan en él tienen ingreso libre.